La interpretación sobre lo establecido en el artículo 152, ordinal 1 de la Constitución de la República, le da la posibilidad al presidente Nayib Bukele de plantear su reelección en el cargo. El asesor jurídico de la presidencia explicó que esta decisión tiene a su base una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. A partir de ese artículo se decide si se permite la candidatura. Lo que sí es claro es el texto de la Constitución que la prohibición está en que no haya sido presidente. Por tanto, las personas que no han sido presidentes pueden inscribirse como candidato, que es lo que está haciendo el presidente Bukele. El Tribunal Supremo Electoral recalcó que las decisiones de la Sala son inapelables cuando esta resolución se dio a conocer en septiembre de 2021 y estableció que una persona que no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior pueda participar en la contienda electoral por segunda ocasión. El único que podría cuestionar, podría pero no debería, ya dijo que va a cumplir la sentencia como lo ha hecho en otros periodos, que es el Tribunal Supremo Electoral. Otro de los puntos que se establece en el documento es un periodo de licencia. La Sala de lo Constitucional lo que permitió fue el tema de licencia. ¿Será decisión del presidente si renuncia? Sin duda alguna, la misma Secretaría Jurídica de la Presidencia tendrá que verificar el tema constitucional. Argueta agregó que si el soberano, es decir el pueblo, le da el respaldo mediante el proceso democrático en 2024, el presidente Bukele podría ejercer un segundo mandato. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Gracias. Gracias.